Washington, el New York Times reveló que el expresidente Donald Trump ya había sido advertido el año pasado por parte de un abogado que podría enfrentar responsabilidad legal de no devolver los documentos clasificados que había extraído de la Casa Blanca. Yangon, observadores denunciaron que un ataque perpetrado por helicópteros de las fuerzas militares en Myanmar, en una población del norte del país, dejó un saldo de 13 personas muertas, intuyendo siete niños. Kiev, las autoridades de Ucrania informaron que sus fuerzas se han movido aún más hacia el este, en territorio recientemente abandonado por Rusia ante su avance, abriendo las puertas a que pronto se pueda dar inicio a una posible contraofensiva en la que se busque retomar la región del Donbass. Pekín, las importaciones de crudo ruso por parte de China se incrementaron en agosto en un 28% respecto del año anterior, si bien Pekín volvió a convertir en este periodo Arabia Saudita como su principal proveedor por primera vez en cuatro meses. Teherán, fuertes protestas se han presentado en los últimos días en contra del régimen, incluyendo por parte de mujeres que se han cortado el cabello y se han quitado la tradicional Jijab. Los manifestantes, las manifestaciones, perdón, han generado enfrentamientos con la fuerza pública en las que varias personas han perdido la vida, algunas estando bajo custodia policial y otras más han sido arrestadas. Washington, un gran jurado de los Estados Unidos, encontró a 47 personas como culpables de fraude con los dineros de ayuda a la pandemia, robándose un total de 240 millones de dólares destinados a la adquisición de alimentos. Nueva York, Wall Street, registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 1.01%, el Nasdaq en un 0.95% y el Standard & Poor's en 1.13 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brent se cotizó en 90 dólares con 93 centavos el barril y el WTI lo hizo en 84 dólares con 19 centavos. Las autoridades japonesas trabajan para rescatar a las personas que resultaron damnificadas en las inundaciones y deslizamientos de tierra ocasionados por el paso del tifón Madol por su territorio. Santo Domingo, más de un millón de personas se encuentran sin servicio de agua potable en la República Dominicana tras el paso del huracán Fiona por su territorio, que también dejó sin fluido eléctrico a gran parte de Puerto Rico. En el momento, aún se están adelantando por parte de las autoridades evaluaciones del impacto generado por la tormenta en ambos territorios, pero residentes afirman que la devastación les recuerda a la generada por el poderoso huracán María en 2017.